Mi nombre es Hernán Bayona, soy neurólogo vascular, director del centro de ACV de la Fundación Santa Fe. Cuando una persona ha tenido un ataque cerebrovascular, debe continuar con los cuidados que le haya dado su equipo tratante, principalmente la toma de los medicamentos. Es necesario consumir los antihipertensivos, los medicamentos para el control de la diabetes y no olvidar poder hacer un programa de terapias. En la actualidad, debido a la pandemia, se está recomendando muchas veces hacer telemedicina y hacer las terapias a través de este tipo de aplicaciones. Algunos pacientes cuando son menores de 70 años pueden asistir al hospital a continuar su plan de terapias. Pues es muy importante seguir todas las recomendaciones médicas. Si es muy importante, ante la sospecha de tener un síntoma de ataque cerebrovascular o ACV, es importante llamar a un sistema de ambulancias que puede ser el 123 o en su defecto ir directamente al servicio de urgencias. No es necesario quedarse en la casa porque los tratamientos solamente se pueden brindar en el hospital. Hay personas que pueden tener un peor desenlace si se quedan en su casa. No tengan temor de ir a los hospitales porque estamos preparados para tratarlos. Pues es muy importante el control de los factores de riesgo, tomar las medicaciones, tomar la medicación de la tensión arterial, tratarse muy bien la diabetes y hacer la dieta para esto. El control de los lípidos y los triglicéridos también es muy importante. No fumar, hacer actividad física, evitar el sobrepeso y el consumo de sustancias que puedan empeorar la obesidad. Por ejemplo, las grasas no saturadas, el consumo de bebidas azucaradas. Entonces, es importante hacer todas estas recomendaciones para el control de los factores de riesgo. Si hay factores de riesgo o condiciones que hacen más probable que una persona pueda tener un ACV. La más importante es la hipertensión arterial, la diabetes, el aumento del colesterol o los triglicéridos, el consumo de sustancias tóxicas como el cigarrillo o sustancias recreacionales como la cocaína o la marihuana. En algunas poblaciones menores, también factores de riesgo cardíacos como un foramen oval permeable y los factores de riesgo mayores, principalmente las arritmias cardíacas como son la fibrilación auricular, son las causas más frecuentes de un ACV.